Ay, cómo estará el amor después de tanto andar Golpeando las puertas del corazón ¿Cómo estará después de andar? Después de andar No me atormenta, me torne dimensión del tiempo Y se disuelve entre las canciones Ya tuvo el amor No me atormenta, me torne dimensión del tiempo Y se disuelve entre las canciones Ya tuvo el amor Ay, cómo estará el amor No me atormenta, me torne dimensión del tiempo No me atormenta, me torne dimensión del tiempo Ay, cómo estará el amor después de tanto alucinar golpeando las vueltas del corazón ¿Cómo estará después de andar? Después de andar No me atormenta la enorme dimensión del tiempo se disuelve en las calles que tuvo el amor No me atormenta la enorme dimensión del tiempo se disuelve entre las calles que tuvo el amor No me atormenta la enorme dimensión del tiempo No me atormenta la enorme dimensión del tiempo